Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a decorar un espectacular medallón plateado con dijes dorados y cristales lian. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es la cadena, son 88 centímetros de cadena y la vamos a pasar por esta parte de aquí del cargador dorado. La repasamos y vamos a unirla con la ayuda de una argollita. Vamos a pasar por un eslaboncito de la cadena y cogemos el otro extremo. Aquí vamos a cerrar. Ya tenemos la cadena sujetada con el cargador. Ahora el cargador tiene también otra argollita aquí y esta es la que vamos a pasar por la argollita de la manita. Entonces miramos que nos quede por el lado, el frente de la mano. Y cerramos. Entonces ya tenemos la mano sujetada con el cargador y la cadena. Ahora vamos a pegar todos los dijes dorados que tenemos aquí con nuestro pegante stone. Entonces ahora con nuestro pegante stone vamos a pegar el resto de los cerrajes y los cristales lian. Entonces el grande que tenemos aquí lo vamos a colocar en el centro de la mano y los tres pequeños los vamos a colocar en estas florecitas de aquí. Vamos a colocar un poquito de pegante. Recuerden que este es bueno que lo colocamos cuando ya terminemos la mano lo vamos a dejar quietico, preferiblemente dejarlo en una parte donde nadie lo vaya a tocar ni nada, lo podemos dejar de un día para otro. Este pegante es súper bueno porque cristaliza, no coloca opaca las piedras, ni los cerrajes, ni el cuero. Entonces aquí es donde vamos a colocar nuestros cristales. Vamos a ir primero. Entonces si él nos queda, se nos sale un poquito no vamos a tener problema porque él pega cuando ya está seco queda como cristalina. Ahora vamos a colocar el resto de los cerrajes. Lo vamos a pegar, le voy a echar un poquito del pegante stone en la parte de atrás del dije y comienzo a ubicarlos. Esta es la posición que yo le di a los dije, ustedes pueden cambiarla si quieren, pero es una combinación muy linda los cerrajes dorados con plateados. Recuerden suscribirse a nuestro canal y que pueden encontrar este y todos los kits que tenemos. Por nuestra página de internet www.variedadescarol.net También no olviden compartir todos nuestros videos, dejar sus comentarios y darles like. Este kit es muy muy lindo, pueden utilizar largo, corta la cadena. Y no olviden colocarlo en un lugar donde esté quietico y no lo vayan a estar moviendo para que fijen bien los dijes. Y de esta forma hemos terminado el kit del día de hoy. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este kit y los demás productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden suscribirse a nuestro canal, darles like a nuestros videos y dejar sus comentarios. Chau chau.